Sí, la verdad que muy contentos, estábamos esperando hace bastante partido, igual que el de Roca. Estuvo muy bueno, por ahí por momentos se nos empezó a complicar un poco más de lo que creíamos, pero creo que pudimos por ahí resetear y empezar de nuevo cada vez que teníamos algún error o algo. Y la verdad que muy contentos y ahora esperar el último partido allá en el viaje y a disfrutar más que nada, porque sabemos que es casi lo último del año y hay varios que no sabemos si el año que viene siguen o no siguen, así que contentos. Claro, es un cambio grande también para el equipo seguramente para el año que viene, como siempre pasa. Sí, es como siempre pasa, por ahí este año hay varios chicos que yo también, por ejemplo, nos íbamos a ir a estudiar, no nos fuimos, nos quedamos y por ahí el año que viene, allá si se abre un poco más, va a haber varios jugadores, así que intentando disfrutar al máximo lo que queda. Valentín, bueno, decía Francisco que tuvieron que reponerse durante el partido, bueno, sucede algo que no sucede habitualmente que es que les convirtieron en un try de entrada, Pehuene, ¿no? Sí, medio que ahí nos agarraron medio mal parados, por ahí un poco dormidos, pero yo qué sé, sirvió un poco para despertar y corregir las cosas que hay que corregir y subimos a resolverlo, salí adelante y bueno, llevar bien el partido finalizado. Conocerse tanto como se conocen con Pehuene, ¿es bueno o es malo? Y es las dos por ahí, porque por ahí lo conocés, te confías, pero cambian algunas cosas, conocemos, nosotros los estudiamos bastante, los fuertes de ellos, entonces por ahí sabiendo que el otro es cuál es el fuerte, en el momento empiezas a dudar más, pero está bueno también conocer el equipo. Bueno, y hoy marcaron una diferencia muy importante en puntos realmente, ¿no? Que esto a nosotros, a mí me llama la atención porque siempre que seguía Pehuene y a Javelíes nunca se dio estas diferencias creo tan grandes como en este año, ¿no? Sí, este año los dos partidos que jugamos, no sé el resultado de este partido, el anterior. 49-12. 49-12. 49-12. Ah, claro. Sí, más de lo que había pensado, sí. Sí, la verdad que sí, pudimos sacar un buen resultado. Bueno, a Pehuene le habían ganado el título de la Unión allá en su casa. Sí, en la casa de ellos, sí, 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 yo creo que venían con la espina de venir y sacarse la espina hoy acá, dejar todo, que bueno, los chicos la verdad que jugaron un montón, jugaron muy fuertes, la verdad se prepararon re bien, como decía Fran, ellos también nos estudian y nos aprietan donde nos duele y bueno, lo supimos resolver y nada, es buenísimo ganar en casa y más con ellos con la bronca que venían para sacarse la espina. Y la diferencia de edades, ¿eso marca diferencia en el rugby? ¿Cómo lo sienten ustedes en la cancha? Y más o menos, hay, yo que sé, pasa mucho, pasa mucho, si los chicos vienen ya de inferiores directo a primera, por ahí es medio complicado, más que nada físicamente, pero después de un par de años ya te entras en ritmo, pero también después de un par de años te pasas de ritmo, o sea, ya te echas un poco para atrás, pero los dos planteles son bastante planteles, bastante jóvenes, bastante picantes, con fuerza, con velocidad y está re bueno estos partidos, están buenísimos. Bueno, los dos hicieron las inferiores en jabalíes. Sí, sí, los dos. Yo hice, al principio jugaba en Huemubles, el lago Puelo, y por ahí cuando tenía 15 años, ya el club medio que se disolvió, entonces me pasé por acá para el rival, digamos, en ese momento, pero súper contento porque estuvieron... Juega otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas, sí, juega más de lo que estaba jugando Huemubles en ese momento, así que sí, y ahí... Valentina en tu caso. Sí, yo también, toda la vida jugué acá, entonces bueno, cuando me fui a estudiar jugué en Rosario, pero volví y está buenísimo. El club este siempre con los brazos abiertos y lo mejor, siempre. Sí, la verdad que es hermoso, muy bien, estaría re bueno, re lindo.